¿Están listos chicos? Si capitán estamos listos No los escucho Si capitán estamos listos Vivió en una piña debajo del mar Me fue de la vida de Bob Esponja Tu cuerpo absorbía y sin estallar Me fue de la vida de Bob Esponja El mejor amigo que podría desear Me fue de la vida de Bob Esponja Y como a pez le era fácil flotar Me fue de la vida de Bob Esponja Que fue de la vida de Bob Esponja Que fue de la vida de Bob Esponja Era Bob Esponja Bob Esponja Parcher Pirata presenta Hola, es el especial de Bob Esponja Un especial de Bob Esponja ¿Qué fue de la vida de Bob Esponja? Buenos días, Gary Buenos días, señor cartero Buenos días, Bob Esponja Es una buena mañana ¿No es así? No es grandiosa la vida, Gary Ay, qué hermoso día Tengo los mejores amigos Ay, 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 aléjate Era otra pesadilla con Bob Esponja El mejor trabajo Ya está retrasado 10 segundos Te descontaré un mes de sueldo por esto Y la mejor de las mascotas Lo siento Lo siento Hola, Bob Esponja Patricia, ¿cómo te va? Bueno, me iba genial hasta que tú apareciste Uy, ¿qué es eso? Es solo un pastel de cumpleaños para mi mamá ¡Que pasé todo el día horneando! ¡Tonto! ¡Chico, tonto! Esa es la primera vez que alguien me llama ¡Chao, tonto! Gracias.